Todos, no es digo que se parezcan, pero que todos tienen el mismo aroma, ¿sabes? Sí, 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 porque es un paso musicalmente sencillo. Que huele a piedra, que huele a piedra, como decía la Chirota de Manuel. Más vídeos del candidato. Me gusta que sean las Chirotas, que sean críticas, que digan. El Ayuntamiento de Cádiz va a ser un teatro de títere. Y el candidato va más allá. Se va a convertir en títere. Hola, estoy aquí. Ya me convertí en títere. Y ahora os voy a demostrar que con el candidato se acabará la resilla entre Cádiz y Sevilla. Prometerme que se vaya a llevar bien. Te lo prometo. Y yo también te lo prometo. Os tenéis que querer mucho. Vale, vale. Mira cómo nos queremos. Ese Cádiz, joder. Toma la pena, toma la pena. ¿Qué es lo que se va a dar? Provemos ahí, ¿no? Un bistec de ternera yo no lo veo, que lo aseguro Que llevo cuatro meses comiendo tortillas de paco culo Como la crisis me sigue afectando Ya le he dicho a mi hermana Ya tiene que vender, él sabe que tengo un par de las ganas La veo con el candidato, mando un poco moquea Porque sabe que todo casi, arca, escana, van a votar Ya no tiene el shoyo que tenía con Román Bota, bota, bota Bota, tú bota, ven Bota, 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 tú bota, ven Ole, qué vida onda Cavi Y sus presentadores que son clavaditos a los teletavis Herman en los camerinos La han guizao del parco y ahora la han puesto pa' daño el vino Con el toni han pegado un gran pelotazo esta temporada Su camisa de cádiz y su perilla en la papada Martínez Jare se moja muy poco Le gustan todas las cosas Y pa' mí que le cabe el barco pirata y la caravana la milagrosa La veo con el candidato, mando un poco moquea Porque sabe que todo casi, arca, escana, van a votar Ya no tiene el shoyo que tenía con Román Agua, agua Tiene la poca vergüenza del cascana Esto es Cavi, está claro Me he librado Sí, no, sí, tú estás librado Yo me he librado, me he librado Por poco, ¿eh? Sí, sí Me has rastado No, sí, tú estás librado